En el marco de la ruta de empoderamiento digital de Prodemu, 20 mujeres de la provincia de Magallanes que participaron en el taller de herramientas digitales para el emprendimiento, recibieron un kit de conectividad, que consiste en un smartphone con conexión a internet gratuito por 12 meses. Bueno, si es una efectiva herramienta, se agradece. ¿En qué la voy a utilizar? En, entre comillas, como la nueva PyME que estoy formando de hace un tiempito corto ya. Y espero que resulte, y esto obviamente va a ayudar a que, como se decía, no tener un mismo teléfono o un mismo número para una negociación. Quiero agradecer la oportunidad que se nos da a nosotros. Sé que muchas mujeres necesitamos de esta herramienta, porque, digamos, si no estamos actualizadas, estamos como de repente perdidas en el mundo. Más aún no si nosotros somos emprendedoras. Esto nos sirve como para promocionar nuestras cosas y tener más contacto con, digamos, con el resto de las personas. El proceso de esta ruta digital es contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo personal a través de la adquisición de herramientas digitales para usos sociales y económicos por parte de las mujeres. Como lo vemos, estamos mucho más firmes, mucho más claros en que esta ruta hay que seguirle trabajando. Además, al término de la capacitación, estamos entregando un kit digital que consiste en un smartphone Samsung con un plan de datos que el año pasado fueron de 18 meses a 12 meses hoy en esta oportunidad y eso no es menor porque conlleva un tremendo, un tremendo aporte en recursos financieros y que realmente ha llevado a poder llegar con esta contribución a muchas mujeres de la región. Para ello participaron en sesiones formativas que les permitieron aprender sobre la digitalización de emprendimientos, brechas digitales, entre otros temas.